Hola a todos, soy Májica Estela, tengo 14 años, soy de Santander y soy maga. Aunque yo estoy segura de que muchos me reconocéis, tengo por aquí una cosita que os va a refrescar la memoria. Por aquí, mirad. ¡Tachán! ¿Os acordáis de ella? ¡Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita! ¡Aquí y ahora te invoco! ¡Ceniza, ceniza, polvo al polvo, Raimundita! ¡Aquí y ahora te invoco! Seguro que ahora si os acordáis de mí, sobre todo Risto y su trasero. La última vez que estuve en God Talent, mi actuación fue la más vista de todo Internet. Y hoy vengo a batir mi propio récord. Ahora estoy nada, a puntito a puntito de salir al escenario. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que no? ¿Que hoy tú no vienes? Te he dicho que no, no me seas pesada, ¿eh? De verdad. Todo el día igual. ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Es si, Ramundita, Estela, que haces aquí otra vez! ¡Qué contento de verte! ¡Vamos, pon orden ahí! Te voy a dejar aquí a Raimundita. Ahora mismo no está poseída, está de buen rollo, Raimundita. Está súper happy. Y es que soy muy aprensivo. No, no, nada, nada. Si contigo se lleva súper bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, ves algo que no sabía. El problema es con Risto. Pues ven con cuidado con Risto, que lo tenemos contento. Tira para el escenario. Yo creo que me suena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Risto, ¿cómo que cómo me llamo? ¿No me reconoces? ¡Oh, está! ¡Qué vergüenza! Creo que sé quién es. ¿No te acuerdas de Estela y Raimundita? ¡Raimundita! ¡Madre mía! ¿Y qué te ha pasado? ¿Te has pasado el lado luminoso? ¿Cómo va? Hoy no vengo con Raimundita, se ha quedado con Santi. ¡Hola! Pero vengo a intentar superarme porque mi vídeo ha sido el más visto, con 60 millones de reproducciones. ¡Guau! ¡Me cago bien! ¿Me puedo acercar? Cuando quieras. Vamos a entrar ya en materia, vamos a hacer un poquito de magia, que es a lo que hemos venido. ¡Venga! ¡Vamos! Risto, mira, si te fijas, yo por aquí tengo un billete de avión, ¿vale? Está firmado por mí, lo que le hace un icono en el mundo, ¿vale? Quiero que lo mires. Y este billete va a un destino que quiero que comiences a imaginar en tu cabeza. Una ciudad que recomendarías. Es muy importante que no me la digas, ¿vale? Luego te desvelaré quién va a ser el protagonista de este viaje. Si te fijas, el billete no tiene hora de salida. ¿Por qué? Porque vas a ser tú, Edurne, la que me diga la hora en punto a la que sale este vuelo. Siete en punto. Muy temprano. ¿La siete en punto? Sí. Sí, vale, pues tenemos la siete en punto. Ya así ha llegado el momento de desvelar quién es el protagonista de este viaje. Nada más y nada menos de Dani Martínez. ¡Vamos! Pero qué suerte. Una maleta. ¡Hala! Dani, Dani, espera, espera. No vas a ir solo. Vas a ir con una actriz famosa. Eso me descarta, ¿no? Para ello te echo yo por aquí una perselección. Descarta a las que ya conoces. Igual ya he viajado con todas. ¿A quién has escogido? He cogido a Julia Roberts, Notting Hill, peliculón. Peliculón. Mira, vamos a guardar estas por aquí, si te parece. Venga. Las vamos a meter en el sobre. Ahora sí, recapitulemos. Tenemos a Dani y a Julia Roberts en un asiento de avión. Hora estimada de vuelo, o sea, de salida, Edurne. Las siete en punto. Las siete. Y lo más importante, Risto, ¿por primera vez nos podrías decir a dónde envías a Dani y a Julia? Claro, tengo que pensar en un sitio donde el clima sea agradable. Moscú. Moscú. O sea, que el vuelo sale a las siete en punto a Moscú. Ahí. Bien. Yo lo siento, Dani, yo lo he intentado. Bueno, es con Julia Roberts. Ya está, ya lo tienes. Me da igual Moscú, que vamos. Pues fijaos que ahora os voy a pedir un favor, ¿vale? Quiero que saquéis vuestros teléfonos móviles y que entréis en Instagram. Sí. Pues ahora quiero que busquéis mi nombre de usuario, Magica Estela, todo junto en minúsculas. Y si os fijáis en mi biografía, hay un link. Y quiero que os fijéis en la fecha en la que está grabado. Que es hace un mes, tiempo más que suficiente. Sí. Ahora sí, señoras y señores del Lamplein. Hola a todos. ¿Vosotros sabéis lo que es tener una corazonada? Yo creo que es tener ese sentimiento, esa sensación de que tú crees que algo va a ocurrir y efectivamente aciertas. Pues fijaos muy bien que esto queda grabado. Ahora mismo a las... Vamos a ver qué hora es. A las 7. Edurne, ¿te suena de algo a esta hora? No. Yo tengo por aquí un billete firmado que voy a entregar a Risto. Y Dani, que yo no me olvido de ti, ¿eh? Quiero que sepas que me encanta la compañera de viaje que has escogido. ¡Cazán! ¡Oh! Y ahora sí, me voy corriendo a platón. ¡Adiós! Mi corazonada se ha cumplido a la mitad. Risto, si te fijas, ese billete tiene un código QR. Sí. Quiero que saques tu móvil, escanees ese código QR y nos digas a qué ciudad nos lleva. A Moscú. ¡A Moscú! ¡Venga! ¡Coged el abrigo que nos vamos a Moscú! ¡A Moscú! ¡Cazán! 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 Estoy sin palabras, yo también. Muchas gracias. O sea, es que era un grafiti, una foto. Sí, sí. No te vi la otra vez, pero donde estás ya no se puede estar más arriba. Es espectacular lo que haces. Muchas gracias. Estela, y yo te tengo que dar la enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Estela, a mí me emociona mucho cuando veo de nuevo en el escenario de Got Talent concursantes de anteriores ediciones. Pero me emociona más ver cómo han evolucionado. Muchas gracias. No ha sido una evolución, ha sido una revolución. Ha sido maravilloso, felicidades. Y dicho esto, para mí es un sí. Para mí, Estela también es un sí. Muchas gracias, Paula. Para mí es un sí. Cuatro síes. No estáis ganas. Dani, se va a ir a Moscú con Julia Roberts como para decirle que no. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.